Si la vida te muestra una cara y no te gusta mucho lo que ves Recuerda que todo derecho por más que quieras siempre tiene un revés Cuando tengas el alma abocada y no sepas cómo se va a secar Respira y agarra tu tristeza, sonríe al sol y empieza a cantar Canta, canta como un niño, canta como ayer Un canto a la vida, hay vida, qué placer Canta, canta como un niño, canta como ayer Un canto a la vida, estás vivo, qué placer Un canto a la vida, estás vivo, qué placer Canta, canta como un niño, 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 canta como un Canta, canta como un niño, es que tú cantas con muchísimo placer Un canto a la vida, un canto a la vida, que placer Canta, canta y baila como un niño, canta y baila como ayer Canta como ayer, un canto a la vida, que placer Canta como un niño, canta como un niño, espero que disfrutes bailando en la fiesta De la vida como ayer, un canto a la vida, que placer